Bienvenidos a un nuevo programa de Wine and Jump TV. Hoy estamos en la sección vino a mi vinoteca. ¿Quién vino? ¿Buenos vinos? Sí, buenos vinos y además Fabricio Portelli. Porque Fabricio Portelli vino acá a Gorriti 5640 a Bonvino. Uno de los wine bars más destacados de la ciudad de Buenos Aires. Este está en el glamoroso barrio de Palermo, Hollywood. Venimos con una linda propuesta a Bonvino para todos sus clientes que es Cata Ciegas. Fabricio en una degustación nueva va a estar abriendo 8 vinos distintos de diferentes regiones de San Juan. Hoy es la Experiencia San Juan. Experiencia San Juan se va a vivir acá en Bonvino. Siempre Bonvino tiene las mejores propuestas, más de no sé cuántas etiquetas tenés para divertirte. Atendido por sus dueños porque Juan y Sandra la verdad que son dos fenómenos. Siempre te van a poder guiar, siempre vas a estar bien asesorado. Así que ahora quiero que vengas conmigo, que disfrutes lo que es una Cata Ciegas para ver la gente si puede descubrir qué tipo de varietal está tomando, qué líneas son, a ver si encuentran la fruta. Vamos a ver cómo ellos entrenan su memoria sensorial. Y vamos a estar haciendo esta acción en todos los wine bars de Buenos Aires. Te invito y vamos a disfrutarlo juntos. Bueno, bienvenidos a un lugar que lo dice todo. ¿Por qué? Bonvino Wine Point. ¿Es así? Es así. Bonvino. ¿Qué significa? Bonvino. ¿Y Wine Point? El punto donde vas a encontrar Buenos Vinos. ¿Dónde estamos Juan? En Palermo Hollywood. Ajá. Luego Riti 5.640. Así que bueno, hace muy poquito que estamos en Palermo. Pero bueno, ya hace bastante que estamos en el camino de disfrutar Buenos Vinos. ¿Cuándo empezamos en Buenos Vinos? 2013. Ok. 2013. ¿Estrañas el microcentro? Este microcentro. ¿Estrañas? ¿Estrañas? No. Bien. Vamos a Palermo todavía. Vamos a Palermo. Vivimos a Palermo en pandemia. Porque el microcentro de la zona, bueno, había dejado de existir como lugar comercial. Bueno, y acá nos permitió llegar a otro público que no lo teníamos allá. Digamos, la gente, la familia, la persona que venía del trabajo y quería descorchar un vino y probar. La farándula. La farándula también. ¿Por qué? Porque estamos cerca de América. Exacto, estamos cerca de América. Pero nos permite eso, llegar a gente que está trabajando, gente que viene del trabajo y va a su casa y va a cenar y pensar en un vino distinto. Ahora, vos, vino, claramente, desde que empezó no fue una vinoística tradicional. No. Siempre, obviamente, primero cuando estaba en la calle, hoy sí, súper colorida, todo el que pasa por Palermo no tiene que ver. Pero claramente es como el servicio, es como el entretenimiento alrededor del vino. Exacto. Vas a hacer vender vino. Exacto. Buscamos ofrecer al consumidor vinos no tradicionales y a veces el concepto está en que creen que vinos de autor o vinos de partidas limitadas están asociados a comprar un vino caro. Y hoy, afortunadamente, con el porfolio que hay en Argentina, desde norte a sur, de vinos de autor, nos permite también tener un rango variado de precios. Entonces, desde económicos para todos los días y, bueno, alta gama para descorchar una situación especial. O sea que, en algún punto, no tradicional es la esencia de los vinos desde el principio. Exacto. Siempre apuntando a pequeños productores. Pequeños productores. De hecho, hoy nos convoca acá una degustación distinta, enfocada en productores de San Juan. Productores pequeños productores de San Juan. Así que la idea de hoy fue hacer... No, porque grafinia no está grafinia. No podía de velar, perdón. No está grafinia, pero la idea es descubrir de distintas zonas de San Juan, nuestra segunda provincia pirivinícola, no tan conocida, hacer una cata de ciegas donde podamos descubrir distintas cepas que ofrece San Juan, más allá de Malbec, quizás o no, probar y descubrir también pequeños productores. Y estando de ese lado del mostrador, ¿no? Porque claramente, los dos estamos de un lado del mostrador, del lado de la comunicación, vos de la venta y también comunicación. Y todos le hablamos al consumidor. A ver, ¿has descubierto y te has sorprendido lugares y pequeños productores donde no creías que había? Exacto. Hoy, a través, o sea, afortunadamente desde Bombino podemos tener contacto con pequeños productores de zonas que creíamos, a lo mejor, que no existían o que no eran productoras de vino. Tírame una, tírame una. A ver, Córdoba, por ejemplo, hemos hecho una pequeña feria cuando estábamos en otro local con vinos de Córdoba y no sé si todo el mundo sabe que en Córdoba es productora de vinos, por ejemplo. Pequeñas bodegas a través de nuestro recorrido de Entre Ríos, que también, que no son la zona, digamos, conocida. Y bueno, cuando alguien le contás que hay vinos de Entre Ríos o hay vinos de Córdoba, se sorprende. Y es también lo que transmitís y lo que buscan cuando vienen los turistas, que no pueden creer que en Argentina tengas tan amplio. Ahora Juan, y a ver, porque del otro lado alguien puede pensar, che, estos chicos, ¿cómo hacen para atender el local si se lo pasan viajando buscando pequeños productores? A esta altura del partido, ¿los pequeños productores buscan bombinos o son ustedes los que salen, pongan a mujeres, a buscar estas pequeñas bodegas? Exacto, nos buscan a nosotros al principio, cuando no éramos tan conocidos, salíamos nosotros a buscar las redes sociales y la web te permite acercarte mucho y no viajar, o sea, un primer contacto. ¿Y qué haces ahí? Te contactás y decís, ahora qué tal, se juegan, te ponen, papá, me gustaría tener tu vino, me mandas una muestra para ver qué onda. Como a veces sí, a veces no, a veces dicen, bueno, te mando una muestra para ver si los vinos te gustan y los podés incorporar y nuestra condición es que no sean vinos conocidos, que no sean súper comerciales y no es que nos tienen que gustar a nosotros, porque si no sería no hubo un vino, si no sería la Vinoteca de Juan, por ejemplo. Entonces, eso lo tengo en casa. Hoy, mientras cumplas con esa condición de que no sean vinos súper comerciales o industriales y que tengan, o si son unas bodegas grandes, que tengan a lo mejor alguna partida especial, como nos ha pasado con las bodegas de Salta, que hemos incorporado algunas etiquetas que no son tan conocidas, bienvenidos y acá están. Y quedan muchas afuera. Sí, sí, a ver, igualmente hay que quizás aclarar una cosa. A mí me gustan todos los vinos, uno más que otro. Cuando vos estás de este lado, tenés la obligación de que te gusten, a un punto porque vos representabas del vino. Claramente a un vino no entra un vino que a vos no te interesa vender. Pero no es una cuestión de gusto personal, es una cuestión de promover. Sí, sí. Claramente a un vino que a vos no te interesa vender. Claramente al vino que a vos no te interesa vender. Claramente al vino que a vos no te interesa vender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Añade y Terruño. Si me parece la marca dale, pero yo creo que es el carácter del vino. Voy a decir Terruño, voy a decir es un Malbec, es de Chacalles y me sorprendió, más allá del vino que me pareció muy elegante, una excelente relación precio-calidad y digamos que hemos presentado a ciegas le van a dar un valor mucho más alto de lo que en realidad está en el mercado. ¿Es un vino de cuánto? Dos mil quinientos pesos y creo que probarlo tienen en esa línea, tienen dos, un Blend y un Malbec y los dos están increíbles. Me sorprendió y vamos a hacer una de vos en breve acá. Voy a ver si te voy a pisar palito, pero no creo que diga el nombre, pero no importa. Escuchame. ¿Qué es, una bomba de fruta? Sí. Chacalles salvajes. Exacto. ¿Y la etiqueta llama la atención? El nombre llama... El nombre sí, la etiqueta no. Sí, llama la atención, pero cuando decís el nombre de la bodega y decís la línea, llama la atención. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, me encantó. ¿Algún mensaje para los que todavía no conocen Bonvino? Los esperamos en Bonvino a descubrir vinos distintos, vinos diferentes, vinos que sorprenden y accesibles a todos los bolsillos y al paladar de casi todos. Así que los esperamos. Tengo una última porque me agrega la posdata. Viste cuando te agregan una ahí chiquitita, chiquitita al final. Tengo un amigo que me pregunta siempre. Cada vez que hables con nadie, pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Qué tipo de vino sos? Si fuese un vino. Un Frank. Un Frank. Un Frank. Mira, tu mujer otra dice, no, nada que ver. Ok. Un Frank. Un Cabana Frank. Un Cabana Frank. ¿Por qué? Son frescos, son mordientes, son modernos. Sí. Sí. Sí, sí. Gracias. No, no, no. Gracias. No, por la discusión, gracias. No, pero sí es el Frank. Sí, 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 sí. Sí. Perfecto. ¿Sos vivas? Sí. Para descubrir. Ahí está, ahí está. Me encanta. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.